Siete días de marcha y exigencias al gobierno para que cumpla la palabra empeñada en relación a un aumento real en sus ingresos. Cumplieron este martes las trabajadoras de la Fundación Integra en todo el país. En los hornos salieron una vez más a marchar cerca de 500 profesionales de la Fundación, que preside la esposa del presidente de la República, Cecilia Morel, sin que hasta el momento hayan respuestas a sus demandas económicas, pero también al incremento en la dotación de profesionales que trabajan en el sector. Mirta Ollarzo, delegada provincial de los funcionarios de Jardines Infantiles, pidió la intervención de los parlamentarios para solucionar el problema. Es nuestro séptimo día de movilización a nivel nacional. Hasta el momento esperamos y confiamos en Dios que nuestros honorables parlamentarios el día de hoy destinen los recursos necesarios para nuestros trabajadores de la Fundación. Ahora cuéntanos, hoy día se sumaron más personas a esta movilización, ¿no? Afortunadamente vamos sumando, y eso es lo que importa. Sumar es generar mayor impacto a nivel provincial y también a nivel nacional, porque este movimiento ya está a nivel nacional con el 90% de los trabajadoras y trabajadores en movilización. Respecto de la situación de los jardines infantiles, sostuvo que algunos apoderados entienden los motivos del paro, mientras que otros claman que se retomen las actividades cuanto antes. Mira, hay un grupo que obviamente va a estar descontento, pero afortunadamente también tenemos un grupo no menor que nos apoya a esta causa. ¿Cuáles son las, dónde están trabados las negociaciones? ¿En qué cifras? Básicamente en el tema de condiciones laborales, en contratar personal multidisciplinario para poder atender a nuestros niños y niñas que asisten a los jardines infantiles. Consideramos que también esta administración no le está dando la validez necesaria para la educación inicial, que son los futuros miembros y personas de nuestro país. Mientras tanto, que la directiva provincial de la CUTE, encabezada por el presidente Claudio Millaguin, pidieron explicaciones al gobernador Daniel Lilayú por los graves hechos ocurridos la semana pasada por la violencia, indican inusitada empleada por las fuerzas especiales de la policía contra las mujeres trabajadoras de Integra. Repudiar el actor de Carabineros y exigirle explicaciones al gobernador entendiendo que él es el que tiene que encargarse del orden público aquí en la provincia de Osorno. Por tanto, ahí nosotros nos reunimos y le hicimos ver la gravedad de este hecho de mujeres trabajadoras que lo único que tienen son carteles y sus gritos y que se estaban manifestando pacíficamente y por parte de Carabineros sufrieron una violencia inusitada aquí en la provincia de Osorno. Por tanto, hablamos con él, él igual se dio muchas vueltas diciendo que él primero no era el encargado del orden público, después que sí, pero sí se comprometió a hablar con Carabineros y que esta situación no se vuelva a repetir. El paro sigue en forma indefinida, sin embargo, la manifestación está ocasionando problemas en madres jefas de hogar que no tienen dónde dejar a sus pequeños hijos para salir a laborar.